Los potenciales electores son conscientes de la importancia y el significado del sufragio para elegir a los futuros mandatarios y representantes territoriales de las comunidades en los cargos unilominales y las corporaciones públicas. Esta reunión, la veo que está todo mejor dicho, pero va a estar tremendo eso yo. Pero bueno, les invito que hagamos todo a participar. Las personas salgan a votar porque es la forma de participar de las decisiones de los gobiernos. Voten bien, voten de conciencia y votar porque le dicen, no por los cambios que dicen, sino por lo que es. Los ciudadanos consideran que existe una baraja abundante de candidatos con una variedad de propuestas y planteamientos para buscar soluciones a los problemas más complejos de la región. Para poder decidir, porque si uno no vota no tiene derecho a llamar a criticar. Hay que salir a votar. Provincial es importante para votar. Hay que tener conciencia y ir a lo mejor. A Dios que todo sea en paz, que no haya problemas, pero que si es la voluntad de Dios que gane que sea. Una expresión popular que refleja las convicciones y valores y principios democráticos entre los electores santandereanos.